La Municipalidad Distrital de Morales, a través del área de tránsito, realizó esta mañana un operativo en el cual notificaron a los propietarios de los negocios que permiten el uso de sus veredas como estacionamientos. Como se observa en las imágenes, los conductores que asisten a dichos locales ubican sus unidades en las veredas ubicadas al costado de calles principales. El jefe de tránsito de la Comuna Moralina refirió que existe una ordenanza la cual señala claramente la prohibición del uso de estos espacios, los mismos que están destinados para los transeúntes. Bueno, se está visitando a dueños, a propietarios o a responsables de locales comerciales y de predios a fin de hacerle, de notificarle referente a la ordenanza municipal 07 que prohíbe el uso de la vía pública, es decir, pistas y veredas, porque estamos a veces mal acostumbrados de realizar nuestras actividades de venta en la vereda o estacionamos nuestros vehículos en la vereda. Es decir, cuando pasa el transeúnte o el peatón, tiene que abordar la pista o la calzada. Y eso estamos exponiendo al ciudadano, al vecino, de que pueda ser atropellado por un vehículo que circula por este lugar. El funcionario refirió que les indicaron que la próxima vez procederán a la multa, por lo cual les han dejado una copia de la ordenanza municipal para que puedan leerla detenidamente y evitarse muchos problemas. Se está notificando y se le está haciendo entrega de una copia de la ordenanza municipal 07 para que se entere. Ahí están las prohibiciones, ahí están las multas y las acciones a tomar, ¿no es cierto? Regresaremos dentro de 15 días y si constatamos que continúa, lo vamos a decomisar y así dice la ordenanza municipal. Si son vehículos, pues al depósito o al canchón municipal del distrito de Morales y si son algunos paneles, lo vamos a llevar, pero que es también al canchón. Finalmente refirió que la multa es del 20% de la unidad impositiva tributaria, que equivale a 840 soles. La multa es del 20% de la UIT, ¿no? Es decir, 840 nuevos soles. Y la política del señor alcalde es sensibilizar, comunicar al poblador moralino para que se entere de esta ordenanza municipal. Entonces, no podamos tener problemas con nadie. Eso es la política que da imposición del señor alcalde y es lo que estamos haciendo con personal de la Policía Nacional, con personal de fiscalización y, bueno, de transporte y circulación vial del distrito. La autoridad hizo un llamado a la población moralina en general a contribuir con el orden. Exacto, ni siquiera de una multa lo vamos a levantar en los patrulleros. Ya se ha coordinado con el señor comisario y tenemos la bendición de tener un comisario entregado al distrito, que ama al distrito. Entonces, con él vamos a hacer la actividad, pues, de comisar los productos o los vehículos y llevarlos al canchón. ¿Cuál se dice? Quiero decirles también algo. Morales es un distrito más populoso de la región. El distrito más visitado por los turistas internos y externos. Entonces, hagamos de nosotros que Morales se vea bonito. Y vamos a continuar por la Girón 321 y vamos a ver que conductores de vehículos menores han tomado las veredas, han tomado la calle. Y es inaceptable. Acá se admira que es la primera vez, nunca se ha hecho, sí, nunca se ha hecho. Quizá porque nos falta correa, nos falta, ¿no? Pero se está haciendo incumplimiento a la NOR. El trabajo va a continuar. Va a continuar el trabajo. Y entonces, quiero decirles algo que quiero que lo puedan asimilar. Si queremos que cambie Morales, necesitamos de todos los de Morales.